¿Qué es el poder del dinero? Debo deciros que yo estoy convencido, y creo que podemos estarlo todos y todas, ¿no? Yo estoy convencido de que la fuerza de la razón y de la justicia, al final, siempre acaba abriendo ese camino. Los derechos humanos para mí son derechos que, lógicamente, tenemos todos los seres humanos, que los gobiernos tienen la obligación de garantizar, y no son políticas aconsejables o favores que pedimos a los poderosos, ¿no? Sino que son derechos que todos y todas tenemos, y que los gobiernos, por encima del color ideológico que tenga cada gobierno, tienen la obligación de garantizarnos, ¿no? Bueno, constituyen, a mi entender, el núcleo duro, esencial, de lo que debe ser una gobernanza global democrática, que necesitamos todo el mundo, cada vez más. En este mundo, cada vez más interdependiente y globalizado. No es solo cuestión de los más, los que viven en mayor vulnerabilidad. Es una necesidad democrática de todos y todas. Y, por ello, vosotras y vosotros, como actores comprometidos, defensores y defensoras de los derechos humanos, del agua, de la vida y de los territorios, más allá de defender lo que es de las gentes y de las comunidades de esos territorios en los que trabajáis, ¿no? Lo que estáis es liderando junto a ellos la lucha por la democracia que todos necesitamos. Y, por tanto, ante todo, gracias. Como nos enseñan, suelo insistirlo, los pueblos indígenas, desde las sabias cosmovisiones ancestrales que mantienen vivas, el agua es, ciertamente, el alma, sol de la vida. Y los ríos, los humedales, los valantiales, son las venas, las arterias, que dan vida a los territorios y a las comunidades que los habitan. Y, por ello, defender el agua, defender los ríos, es defender el territorio, la vida y la dignidad de las comunidades, de la gente. Por ello, las defensoras y defensores del agua, los water defenders, sois los que a menudo encabezáis la lucha en defensa de los territorios. Frente a la codicia, a menudo, y la brutalidad de los más poderosos, o frente a la irresponsabilidad y el olvido de los gobiernos. Muchas defensoras y defensores del agua arriesgan, arriesgáis, incluso, vuestras vidas, ¿no? Para defender la supervivencia y la dignidad de las comunidades, como ocurrió, de hecho, con mi querida amiga Berta Cáceres, allá en Honduras. Y siempre digo lo mismo cuando me acuerdo de ella, que es con frecuencia, ¿no? Ellos creyeron que asesinándola aplastarían, en este caso, la justa lucha del pueblo lenca y del pueblo hondureño en su conjunto. Pero, obviamente, Berta siguió y sigue más viva que nunca, como puede verse en la actualidad. Ella sigue viva y activa, ¿no? En nuestros corazones y en nuestro compromiso. Bueno, pues en definitiva, desde este enfoque, yo os animo, primero, a fortaleceros mutuamente en vuestras luchas en defensa del agua y de los ríos. Desde la unidad, la solidaridad y la organización de los water defenders, de los defensores y defensoras del agua como right holders. Desde las formas de organización, que decía Nathalie, que en las propias comunidades se han gestado a lo largo de siglos y que siguen vigentes esas fórmulas, esas formas de gestión comunitaria, de entender lo básico de la vida, lo fundamental para la vida, como es el agua, como un bien común y no como una mercancía. Y organizar, por tanto, desde abajo, esa gestión de lo fundamental para la vida como algo que es de todos y no es apropiable por nadie. Y, bueno, pues en esa línea, yo es como veo en la práctica que vosotros moveis en vuestros proyectos, en vuestras prácticas y en vuestros esfuerzos de alianza, a lo que yo quería referirme, de los esfuerzos de alianza en el ámbito de los movimientos sociales, porque eso es un ejemplo vivo al respecto. Yo recuerdo, no tanto, en Nueva York, Nathalie tendiendo puentes, Mar tendiendo puentes, puentes fundamentales entre las ONGs que luchan en estos terrenos, en los movimientos sociales que van más a pie de obra, en las luchas más duras, y también los pueblos indígenas que generalmente llevan sus propias formas organizativas. Bueno, pues os recuerdo, recuerdo y os admiro en esos esfuerzos de generar puentes de alianza. Por eso, también, finalmente, pues os quiero animaros a que sigáis en la línea que abristeis, uniendo vuestras voces de cara a Naciones Unidas. Como digo, como lo hicisteis en la conferencia del agua con ese manifiesto por la justicia hídrica, la justicia del agua. Yo creo que ese manifiesto debe ser base para un camino a desarrollar, reclamando espacios de participación y de reconocimiento a los Water Defenders, como titulares de derechos, de los derechos humanos que luchan, que reclaman, como Right Holders, no simplemente como State Holders, para que su voz, para que vuestra voz, no solo se oiga en Naciones Unidas y en los foros internacionales y nacionales, sino que se escuche, para que se reconozca la lucha de las defensoras y defensores del agua, de la vida y del territorio y se os dé, se les dé el justo reconocimiento y apoyo en lugar de criminalizarlos. Siempre insisto, cuando se plantea el tema, y es muy a menudo en ONU Agua, en UNWater, que si queremos realmente, no solo de palabra, acelerar el paso en el cumplimiento del ODS-6, obviamente no digo que sea lo único que haya que hacer, pero lo fundamental es abrir puentes de diálogo, de reconocimiento y de colaboración con los Water Defenders, como Right Holders, con las mujeres al frente, porque son ellos y ellas quienes tienen más interés, más disposición, más entrega en la lucha por avanzar en el cumplimiento del ODS-6 y, por tanto, en el cumplimiento de lo que son obligaciones de los gobiernos, los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Vosotras, amigas, amigos, me consta que sois tan importantes en la construcción de esos puentes y en ese sentido que aportáis fuerza, medios y organización, inteligencia para posibilitar ese liderazgo de los Right Holders, de los Water Defenders, en los cambios necesarios, los cambios que necesitamos todos, no solo los que viven en peores situaciones, los cambios que necesitamos todos y todas para construir ese otro mundo que, insisto siempre, es posible, como decían los foros sociales, ese otro mundo que es posible porque es absolutamente necesario. Muchas gracias.